saludos cariñosos para toda mi gente de youtube y en todas las redes sociales por aquí tu amigo de siempre luis anthony aquí otra vez en otra sección luis anthony opina en este día quiero hablar sobre el desmadre que hay en sesgo con el departamento de transportación y obras públicas aquí hay varios temas que quiero cubrir en esta hora aquí primero le están pidiendo la renuncia a un jefe de agencia que le tiene que rendir cuenta es responsable a través de alejandro garcía padilla de todas las decisiones que toma los jefes de agencia a quien le responde los jefes de agencia le responde al que los eligió a los que los pusieron en su puesto le responden a garcía padilla por eso garcía padilla lo apoya por eso garcía padilla claramente dice el que elige los jefes de agencia soy yo en otras palabras si los populares o las demás personas que estén pidiendo la renuncia de del jefe de agencia miguel torres día de obras públicas le están pidiendo la renuncia no a él no hay que pedirle la renuncia si aquí hay que pedirle a la renuncia es a garcía padilla el jefe de todos los jefes de agencia dejando eso claro quiero también reseñar esta hora el otorgamiento del contrato millonario a un donante del ppd en el departamento de transportación y obras públicas mudan sesgo de carolina a un edificio que pertenece a un importante contribuyente de esa colectividad el millonario contrato arrendamiento del sexo metropolitana en carolina fue otorgado por el secretario de transportación y obras públicas miguel torres día a un importante donante del partido popular democrático de nombre agustín crespo rivera crespo rivera a vez es hijo del histórico donante del ppd juan johnny crespo ramos a quien desde el 2013 también posee otro contrato de arrendamiento de las instalaciones del sexo de fajardo por un millón según se desprende del registro de contratos de la oficina del contralor el padre del dueño de las instalaciones del sexo metropolitano es un donante tan importante para el ppd que el gobernador alejandro garcía padilla y el presidente del senado eduardo lobatia asistieron a la fiesta de su cumpleaños el 16 de marzo del 2014 a esa misma fiesta de cumpleaños de crespo ramos también asistió el jefe del departamento de transportación y obras públicas según consta en una foto suministrada a través de los medios y un mes y tres días más tarde de este evento social el 29 de abril del 2014 días torres firmó el contrato de arrendamiento del sesgo metropolitano de carolina por la friolera de nada más y menos 4.1 millón de dólares con la empresa edu con management de agustín crespo rivera hijo de crespo ramos y vamos a ir a los detalles de los donativos según el registro de donativos recibidos de la oficina del contralor electoral el 4 de marzo del 2014 crespo rivera le entregó una donación al gobernador de puerto rico hoy alejandro garcía padilla de dos mil dólares ese mismo día su padre johnny crespo ramos y su hermano josé a crespo rivera también entregaron donaciones a garcía padilla de dos mil dólares cada uno mientras el otro hermano del dueño de las instalaciones del sesgo metropolitano en carolina de nombre juan josé crespo rivera también entregó el 4 de marzo del 2014 al gobernador corrupto alejandro garcía padilla otro donativo de dos mil quinientos dólares según se desprende de los registros de la oficina del contralor electoral todos estos donativos de la familia que les ocurrieron casi dos meses antes de que el jefe del departamento de transportación y obras públicas le concediera el contrato de 4.1 millones de dólares a la corporación edu con management de agustín crespo rivera que a su vez recibe una mensualidad de nada más y nada menos 179 mil con 100 dólares ayer cuando este medio que el nuevo día estoy enseñando lo que puso el nuevo día cuestionó al secretario de transportación obras públicas sobre su relación con johnny crespo ramos éste respondió que lo conoce conozco al señor johnny crespo y obviamente es parte de toda esa gestión en la que agustín crespo es el firmante de este contrato reconoció porque él es parte de la gestión en la que agustín crespo firma el contrato ingirió el nuevo día no la no la entiendo respondió torres día no la entiendo de inmediato este medio le recordó al jefe del departamento de transportación y obras públicas sus expresiones en las que aseguró que yo ni crees pues parte de la gestión del contrato que firmó su hijo agustín crespo sin embargo torres días se retractó y aseguró que padre e hijo no están relacionados profesionalmente si pepe bueno mi gente estamos viendo bajo este cuatrenio de gracia padilla la corrupción más asquerosa que se ha visto en mucho tiempo en puerto rico bajo la administración de alejandro garcía padilla los jefes de agencia de la triple a de la autoridad de energía eléctrica de todas las agencias públicas de sesgo de departamento de transportación y obras públicas específicamente todos les responden a garcía padilla todas las decisiones en poner foto multa en poner cambios al autoexpreso todo lo que sea meterte la mano en el bolsillo es responsabilidad únicamente únicamente del gobernador chataja de hoy alejandro garcía padilla si hay alguien que hay que pedirle la renuncia todos unidos todos puerto rico unidos es a garcía padilla la pesadilla de parilla es hay que pedir la renuncia inmediata inmediatamente porque te ha metido la mano en el bolsillo con sobre 90 impuestos ahora acaba de meterte la crudita que te va a aumentar el costo de vida sobre todo lo que hagas todo lo que compres todo lo que hagas tu vida va a ser mucho más caro con el mismo salario de hambre porque realmente el pueblo recibe con el salario mínimo federal es un salario de hambre mientras estos afrentado que están en el gobierno en estos momentos cogen de 100 mil 120 mil 150 mil al año y solamente su trabajo es chavar al pueblo fastidiarte el bolsillo fastidiarte la vida que lleva mucha gente al suicidio mucha gente a dejar a la isla y mucha gente a cometer errores a nivel familiar todo porque están sufriendo económicamente el asalto el robo de esta gente de cuello blanco que se ponen chalinas se ponen corbatas se ponen chaquetas y se visten como si fueran personas decentes y se visten como si fueran personas con gente pero son unos ladrones con corbata que deben estar presos todos ellos porque lo tienen este pueblo agobiado y fastidiado ya voy a dejar el vídeo en este momento por aquí porque realmente me indigna como una gente que prometieron poner primero la gente que iban a gobernar sin excusas sin mirar para atrás un nuevo camino un nuevo amanecer y ahora con la campaña fatura de ser juntos moviendo a puerto rico si moviendo al puerto rico hacia un barranco hacia un desastre que no vamos a poder salir si esto sigue así jamás los quiero mi gente siga mi vídeo vendrá mucho más de luis antonio opinas y muchas cosas nuevas un abrazo y buenos días suscríbesen a mi twitter mi facebook y suscríbesen a mi página aquí en luis antonio 40 ht que por aquí voy a seguir lanzando vídeos recientes voy a estar poniendo muchos más vídeos aquí mucha más información tienen muchos vídeos de animación vienen vídeos no se pueden perder lo que viene porque si si pierden se pierden lo que viene en esta página sinceramente ustedes van a perder su familia va a perder yo lo que estoy buscando es que puerto rico gane y la única forma que vamos a ganar es con un mejor gobierno que piensen realmente en las personas y piense en darle el dinero a las personas para que esas personas esas familias prosperen y una familia feliz económicamente en una familia que va a salir a gastar una familia feliz económicamente en una familia que va a haber menos crimen una familia feliz una isla feliz todo va a marchar mejor los quiero a todos y siguen escuchando y viendo mis vídeos y un abrazo